Uruguay rechazó el lunes el pedido de asilo del expresidente peruano Alan García, quien ingresó a la embajada de ese país en Lima, alegando persecución política luego de que un juez le prohibió salir del país mientras es investigado por corrupción. Ya lo anunció el presidente del Uruguay y ya lo anunció el canciller Popolicio. El Uruguay no otorgó el asilo al expresidente Alan García y el expresidente Alan García ya se ha retirado de esta residencia. Eso es lo que yo voy a decir. Todo lo demás correrá por cuenta de los gobiernos. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, dijo que García ya había dejado a la embajada uruguaya en Lima. Dijo que a las 7.20 hora local recibió una llamada del canciller uruguayo Rodolfo Nino Boa, quien le indicó que el gobierno de su país había negado el pedido. Luego se vio a un automóvil plateado saliendo de la sede diplomática con rumbo desconocido. Al negarle la solicitud de asilo, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijo que no había pruebas que respaldaran la demanda de García de que estaba siendo perseguido políticamente. Vázquez agregó que se estudiaron más de mil hojas sobre el caso que presentó el gobierno de Perú, más lo presentado por García y su abogado. García ingresó a la embajada uruguaya en Lima después de que el 17 de octubre un juez le prohibiera salir de Perú durante 18 meses mientras es investigado por presunta corrupción ligada al caso Odebrecht. Rosalba Ruiz, Associated Press. Rosalba Ruiz, Associated Press. Sangre imanecerá al fin. Moral